Realmente estaba emocionado cuando anunciaron que el Papa iba a llegar. ¿A dónde? A Caracol. A las muertes. Pero era un terreno que no tenía absolutamente nada, puro tierra. A un lado hay una colonia que tiene 10 años que se acaba de iniciar. Ya pagamos predio y no tenemos ni guarniciones. Y sin embargo, ahora, con esta venida del Papa, se ha gastado bastante. Han hecho una esplanada inmensa de pavimento. Han hecho carpas, han hecho andamios y hay hasta pantallas, Fer. Y pintaron casas que, la verdad, ni tenían por qué pintar. Cuando el gobierno realmente debería de interesarse por la colonia que está a un lado, donde realmente tiene muchas necesidades, porque ni drenaje hay, ni pavimento, ni nada. Exactamente. ¿Pero sigues emocionada por verlo o ya no? No, antes de ver el Papa y Santificado. ¿Y ahora qué? No, o sea, es que realmente, pues sí es un representante de la Iglesia Católica, pero no nos va a hacer ningún milagro. Obvio. No nos va a hacer ningún milagro. ¿Qué te va a dejar? ¿Viene a pedir por una fe y una esperanza? ¿Pero una esperanza de qué? ¿De que se va a acabar el hambre? ¿No? ¿No? No, no, no. No. No, no.